Día del Calcón 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 Pues esa era mi familia Entonces poco a poco me fui quitando la vergüenza Pero por ejemplo en el coche con mis padres Cada sábado que nos íbamos fuera a comer A pasar el día era como Tenía mis cintas favoritas y me las ponían Y me las sabía de arriba y abajo Tenía mucha facilidad para aprender Para aprendértela, que bueno Eso ya denotaba ahí un arte especial Me gusta mucho Paula Que digas eso de que antes te daba vergüenza Pero que ahora ya incluso en casa Y donde haga falta cantas Y lo muestras Porque tú sabes cuál es uno de sus artistas favoritos de la vida Uy, me pillas O sea, a ver Luis Miguel Me imagino que te refieres a Luis Miguel Sí, esa era como muy fácil Luis Miguel era Es el jersey, no te preocupes Era el jersey Y a mí me ha encantado un vídeo que podéis ver en sus redes Y yo quiero por favor que lo reproduzcas Porque me he sentido la misma persona Con un bote, yo creo de champú Me parece, no sé lo que era Era un tónico Era un tónico también O sea, un serum Maravilla Bueno, me encanta Nos puede reproducir un poquito de ese vídeo Porque Paula Zendejas ha dicho que a lo mejor saca un disco de boleros A ver, yo... Bueno, iba a decir si me dejan Pero me da igual que me dejen Si nos dejan No, digo, me dejan lo saco Pero lo saco igual O sea, tengo claro que lo quiero sacar en algún momento Quizás ahora no es el momento Pero lo haré Puede que llegue Oye, ¿y un poquito de Luis Miguel? Así como hacías en el vídeo Luis Miguel lo hacemos yo Luis Miguel, Luis Miguel Ay, ¿cuál era la que canté? No me acuerdo La de inolvidable, pero... Ok Inolvidablemente vivirán de mí Oye, pero es que eres nivel fan De tener camisetas y todo con su cara Tengo camisetas, tengo un tatuaje Bueno, en realidad no es su tema ¿Qué? Porque me tatué de sabor a mí Que es mi canción favorita No es de Luis Miguel, pero... No sé si se ve... Es que es muy chiquitín No sé si lo pilla la cámara Pero pone sabor a mí, qué fuerte Sí, es que soy... Es una canción que me ha marcado mucho Y que ha significado mucho para mí Por todo También incluso los directos También lo cantamos Muchas veces hacemos covers Pues no sé Me cambió un poco ahí Como la vida a partir de ese momento Me acuerdo que hice ese cover Y fue cuando empecé a sacar mi música Un poco después Entonces como que ha significado mucho Y me la quise... Es maravilloso Yo tenía un compañero Que le gustaba tanto, tanto Luis Miguel Que le llamaba Luis mi rey Yo lo voy a llamar así ya Ya está Luis mi rey Te ha gustado Hablabas ahora de tatuajes No sé si era irónico o no Tú decías que no tener calcamonías en el cuerpo Era de poco rockstar ¿No tienes? No, no tengo, no tengo No tengo ninguno ¿Ninguno? Ninguno, ninguno O sea, ¿podrías hacer así? Ni el típico secreto que no... No, no, no Ninguno Nada de nada ¿Y hay alguna intención? De momento no O sea, es que lo que me pasa es que me gustaría tener O todo o nada O sea, no me gustaría tener uno Me gustaría pues de repente Pues ya está Un día vuelves a ver esto y dices ¿Quién eres? Es verdad Hay un filtro en Instagram que te pone tatuajes Y le quedan que flipas Yo digo ¿Este filtro? Epa Pues no es ese filtro pero me vale Pero es el de los tatuajes Pero hay otro filtro que te gusta muchísimo Que es con los emojis Sí, sí Por favor, yo necesito verte con esto tatuado de verdad ¿Te pones alguno en la cara? ¿Cómo haces con el filtro? Sí, el rojito me gusta A ver, el rojito y la bomba, ¿no? Es genial Por fin Checho tatuado de verdad en persona Y no con los filtros de Instagram Real filtro A ver ¿Cómo queda esto? Ay, qué mono Por favor Ahora si quieres alguno ¿Quieres otro? Ponte otro Venga, me voy a poner otro La bombita ¿Qué hago las cejas? Ya Yo creo que la bombita por aquí Puede ser A ver Ay, mira la cámara Mira, mira ahí Ahí está Por favor Ay, me gustan todos Oye, estás guapísimo Te estoy dando ideas Como luego te pongas En la cara te haría tatuaje Yo creo que la bombita me la voy a hacer Sí Aquí además Sí, justo ahí Además, claro De momento no hay plan De momento no Oye, yo ¿Tú te pones también? Soy una envidiosa A ver Es que son bien monos Es que son muy chulis Es muy guay Ay, mira yo O sea Muy cute Ese Eso es Hola ¿Creéis que podemos seguir hablando en serio? Sí Yo sí Yo creo que sí Todo te va a mirar ahí Vale A lo mejor luego nos los quitamos Pero de momento Cuéntanos tu otra pasión Que yo sé que quiero hablar de ello Porque claro Estás muy vinculado al arte A la fotografía Ahí, claro Imagino que cuidas cada detalle Es decir Esas fotos que estamos viendo de fondo Son espectaculares Me encantan ¿Tienes esa decisión final De decir No, espérate Que aquí falta luz De tal Pues la verdad es que O sea, no Yo confío mucho Cuando trabajo con gente Tipo el fotógrafo de la sesión Juancar Que es un crack Y confío mucho en su criterio Y luego pues el resultado Si es bueno Pues genial Lo que pasa es que sí que tengo Bastante ojo crítico Para lo que recibo obviamente Claro Pero confío full O sea, no me pongo Total Es trabajo y lo respeto full ¿Habéis compartido Más sesiones de fotos O más música? Mucho más música Muchísima más Pero infinito O sea Sí, de hecho esta semana Bueno, entre esta semana y la anterior Nos habremos visto como cinco veces Sí, cinco veces De hecho estamos haciendo Mucha música Y como Sí Hacer música Sí, trabajando Es que lo lleváis en la sangre Que es como si nos juntamos No podemos hacer otra cosa Me cambio de nombre Si a ti te gusta más Con tal de estirte más ¡No, no, no, no! Lo que vimos, mira, y ahora me quito aquí el emoji, sí, para para una pregunta un poco más seria, Paula, porque me gustó también una foto, sabes que soy muy fan de tus redes, de lo que cuentas y cómo lo cuentas, una foto en la que hacías la peineta. ¿Qué hacía? La peineta. Ah, vale. Lo quería yo decir suave, bueno, sí, hacía así, ¿vale? Y se lo dedicabas a toda la gente que no creyó en ti. Ya te ves capacitada de decir ¡Eh! Gracias. Besito. Sí, o sea, me pareció un gesto ya más a nivel personal también, porque, por ejemplo, sobre todo cuando yo digo lo de que la gente no creía en mí, me recuerdo en el colegio más que ahora, ¿sabes? Más que algo tan presente, es algo que pasó más como en mi infancia y en el cole, pues, era la típica chica que no encontraba nunca su lugar, ¿sabes? Que siempre estaba como diciendo, no sé, no me ubico, me sentía desubicada en cualquier círculo, porque, bueno, pues en mi colegio todos iban a algo como mucho más seguro, no era algo tan artístico, no era algo tan creativo, era siempre, estudio esta carrera y voy a entrar a la universidad, tenía la vida muy bien planera. que parece lo que te toca hacer. Claro, lo que toca, y yo me sentía desubicada y siempre me ha estado pasando en el colegio, pues desde que era pequeña, en bachillerato, en la universidad, me cambié de universidad y en todos esos sitios siempre me he sentido como que no era mi sitio. Como que no encajabas del todo por tu... Justo, ¿vale? Y de hecho, me es súper curioso porque ahora que tengo la mayoría de mi círculo es de artistas, se dedican a la música, pues a todos nos ha pasado un poco eso en cierta manera. A ti también, ¿no? Sí, yo creo, o sea, en mayor o menor medida, todos los que nos dedicamos a algo que no es lo habitual, nos ha pasado algo parecido como que... Sí, o sea, supongo que de día de hoy, no lo sé, pero con toda la globalización, todos los medios, todo lo que hay, nuevo, que ahora todo está mucho más visible, seguro que es un poco mejor, pero justo la generación anterior, que somos nosotros los que justo estaba empezando esto. Había estado en ese limbo, ¿verdad? Sí, como que arrancaba, pero todavía no era tan común. Claro, entonces no se veía tan como usual. Claro, pero qué bonito mensaje, porque sois muy jóvenes los dos, pero también no soy gente todavía más joven, que a lo mejor están en ese punto, ¿no? Claro, exacto. De decir, ay, es que soy el bicho raro de mi círculo porque quiero hacer otra cosa diferente, pues más todavía, a intentarlo más todavía. Con más razón, totalmente. Eso es. Siempre que sientas que has nacido para algo, que ames algo, hay que ir a por ello. Es que si no, ¿para qué estamos aquí? Es... Totalmente lo acuerdo. Hay que hacerlo. Aunque te digan que no, tus papás o lo que sea, bueno, intentaba contentarlos de alguna manera, yo intentaba bueno, esto lo hago, pero también hago lo otro, porque no puedo evitarlo. Y demostrar que me interesa de verdad, o sea, que le quiero poner todas mis fuerzas, mis ganas y... Exacto. ¿No? Entonces ahí, ahí sí que yo creo que se consigue. Estas personas maravillosas son Paula Zendejas y Chechu, que además por separado, bueno, a ti te vamos a ver en concierto ya, ya de ya, el día 5. Bueno, en realidad los dos. Vale. Él no como... Yo lo voy a acompañar como guitarrista. Él también forma parte de mi banda, es que es como... Genial, claro, es que sois familia. Sí, sí, claro. Te veremos ahí encima del escenario, entiendo que cantaréis Joan. Pues podemos verlo. Sí, sí. Ah, no lo habíais decidido todavía. Tenemos el ensayo ahora, así que... Ah, está guay, vale. Sí, está tarde. Vale, 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 perfecto. ¿Y concierto tuyo propio? De momento, nada. Vale. Vamos poco a poco. Poquito a poco. Seguiendo música. Genial. Enseñando un poco lo que soy y cuando ya está claro, nos vemos todos juntos. Vale, lo contaremos aquí también. Para terminar, yo quiero jugar, gracias a una de mis frases favoritas. Yo no sé si vosotros seríais capaces de cambiaros de nombre por alguien. Ahora mismo no. ¿A qué no? Cambiarte de nombre es algo... Está duro, eh. Muy duro. Es duro. Nunca lo he pensado, pero... Desde luego Joan no me pondría. O sea... Ya. Cambiarte de vida, imagínate. Como decís en la canción. Si hace falta me cambio de vida, si hace falta me cambio de nombre, me llamo Joan. Pero yo creo que es lo que mola del tema, que es algo tan radical. Es como estoy tan pillado que hay algo que hiciera falta. Yo... Un abrazo a todos, Joan. Sí, no, no. Es un nombre preciosísimo, eh. Por favor. Yo no me lo pondría, pero... Claro, pero yo conozco unos cuantos Joans. Qué ojo, eh. Qué maravilla, desde luego. Pues bueno, a mí me apetecía mucho jugar a los nombres reales de los artistas. Y... Vale. Bueno, puede que acertéis todas, puede que no. Yo os voy a dar varias opciones, porque son artistas que se cambiaron de nombres, se pusieron uno artístico, pero que en su DNI pone otra cosa, ¿vale? Me gusta mucho el juego. Entonces, vale, yo voy a sacar aquí el uno y el dos, ahora os explico, porque lo que voy a hacer es deciros yo el nombre real y tenéis que adivinar a quién pertenece. Perfecto. Que no lo conseguís así de primeras, yo os daré dos opciones, entonces levantáis el uno o el dos, y luego comprobamos. Genial. ¿Vale? Me gusta, me gusta. Tiri, tiri, tiri. Más todavía. Equipo, exacto, exacto. Venga. Me encanta, ¿eh? Yo creo que son muy fáciles. Pero no lo sé. Vale. María Lucía Sánchez Benítez. Estoy fuera. Yo estoy fuera. Estoy fuera. ¡Hala, qué guay! Estoy fuera. Claro, es que prefiero que sean difíciles. Estoy fuera. Estoy totalmente fuera de todos, creo. O sea, creo que no va a dar ni una. ¿No? ¿Vamos? Os doy dos opciones, entonces. Por favor. Ok. El uno sería Malú, número dos, Niña Pastori. Niña Pastori, ¿no? ¡Hala, pues yo diría Malú. Sí. Sí. Venga, consenso. María Lucía Malú. Es María Lucía. A uno. A ver. Venga, venga. Vale. ¿Comprobamos? ¡Sí! ¡Tremendo! Vale, todas las dices tú. Me encanta. Me encanta. O sea, era como de pensar. María Lucía Sánchez Benítez. Es el nombre real de Malú. Yo lo había omitido. Claro. Solo me quedé con María. Siguiente. Este me encanta. Benito Antonio Martínez Ocasio. Ese sí, sí. Ese es Baduani, me parece. Yo creo que también. Benito. Bueno, yo supongo. ¿Comprobamos? Tremendo. No, ¿lo sabíais? Sí, sí, sí. Por Benito, sí. Benito y Ocasio también en los créditos de las canciones. Ah, sí. Wow, increíble. La otra opción que yo tenía era J Balbi, pero no. No, no, José. No, José. Claro, claro, qué fuerte. La vamos, José. Venga, siguiente. Antón Álvarez Alfaro. Ya. Te lo dejo a ti. Pucho. Tangana. Es que claro, a ti te lo he puesto facilísimo ahí. Ahí, sí, sí. Eso es. ¿Tú cómo le llamas? Pucho. Pucho. Pucho, claro. Sí, normal. O Antón, pero Pucho. Sí, yo creo que se le llama... O sea, lo que no le llamaría nunca es Tangana. Tangana, no, claro que no, claro que no. Y yo, sin embargo, todo lo contrario, claro, tengo confianza, es normal. No sé qué haces aquí, ya es hora de decirte adiós, demasiado fue, todo el tiempo que pasamos sin que tú supieras entender, cómo habla una mujer. Venga, siguiente. Juan Luis Londoño Arias. A ver, a ver. Juan Luis... Que no me la quiero jugar, prefiero opciones. Vale, Juan Luis Londoño Arias, os doy dos opciones, ok, vale. Opción 1, Maluma. Opción 2, Nicky Jam. ¿Me la juego yo ahora? Venga, sí. Júgatela. Nicky Jam. Yo también creo eso. Entonces levantas el... Dos, ¿no? Era Nicky Jam 2. Nicky Jam el 2. Yo también lo creo. ¿Comprobamos? ¡Es Maluma! Cagamos, cagamos. Tengo idea. ¿Se llama Juan Luis? Es que es tan majete, ¿sabes qué pasa Juan Luis? Sí, Juan Lu. Si no te dice el Juan Lu, claro, no te dice. ¿Qué pasa? Soy Maluma, ¿no? Te dice, ¿qué pasa? Que soy Juan Lu. ¿Y cómo es su otro? Juan Luis, ¿qué? Es Juan Luis, el apellido Londoño Arias. No, es que no tiene... O sea, no sé dónde habrá sacado Maluma, pero no tiene... ¿Verdad? No tiene sentido. Y la última... Yo creo que esta es... Creo, creo. Bueno, creía todas. María Laura Corradini Falomir. María Laura... No sé. ¿Os doy opciones? Sí. Sí, por favor. Uno, Laura Pausini. Dos, Chenoa. Debe ser Laura Pausini, ¿no? Claro. ¿Comprobamos? Hombre, sí por el... Pues no. ¡Hala! ¡Me voy! Chenoa, te queremos. Yo de aquí me voy. ¡Qué maravilla! ¿Cómo las llamas? Tiene algún buen apellido así italiano, ¿no? Sí, sí. Se llama así. Se llama María Laura Corradini. ¡Hala! Claro, Pausini se llamará Laura Pausini. Exacto. Claro, o sea, no se habrá que cambiar el nombre. Sí, creo que Laura Pausini tiene también algún compuesto por ahí, pero es Laura, pero es que Chenoa es nombre artístico total. ¡Como vamos! ¡Como Pausini! ¡Bravo, bravo! Pues nada, familia de Cadena Día, les dejamos haciendo canciones que se les da muchísimo mejor. Mucho mejor, mucho mejor. Es broma. Oye, que un placer. Enhorabuena por este temazo juntos y por todos los que vendrán y por todo lo que nos dais por separado también. Paula Cendejas, Chechu, gracias. Muchísimas gracias. Y a todos los que nos ven y nos oyen. Besos. No sé si fue algo que te dije, por lo que decidiste de la nada ya no verme más. Y no sé por qué tú no estás triste, si también me perdiste y ni siquiera vi a alguien más. Y no me digas dónde estás, que aunque estés en Marte te paso a buscar. Me cambio de nombre, si a ti te gusta más que no. Llevo el sur al norte y le quito la sal al mar. En mi pasaporte voy a poner tu ciudad y si hace falta. Yo por ti me cambio de vida, con tal de gustarte más. Con tal de gustarte más. Con tal de gustarte más.